Nicolás Aristizábal es el diseñador caleño que representó a Colombia con su marca Aurora de Leibol en la Semana de la Moda en Guatemala. Habló en exclusiva con 90 Minutos. Texturas, colores y pacífico. Así se vivió la pasarela de Aurora de Leibol, quien presentó su colección Sansara en la Semana de la Moda de Guatemala. Fueron 32 salidas en las cuales se hablaba directamente de la fauna y flora endémica del bosque humo tropical del Pacífico colombiano. Fue darle la importancia necesaria a cosas que nos hacen y nos representan pero que no vemos todos los días. Nicolás representó con su marca a Cali y a toda Colombia en este evento internacional y nos contó sobre su participación como exponente caleño. Representar a Cali de una manera no solo como ciudad sino como región pacífica fue una de las cosas más bonitas que he hecho porque estoy enamorado completamente de lo que somos, de lo que es la ciudad, de cómo es la ciudad. En el mes de junio presentará su nueva colección en la Feria Distrito Moda, donde podrán conocer más acerca de la esencia de Aurora y cómo cada colección evoluciona para dar otra historia diferente.